Ahí Ahí estamos Oye, que entretenido Hace tanto tiempo que siento que no había hecho un vivo Que estoy feliz acá de estar con ustedes Con un poquito de calor ¿Cómo están por ahí? Después me voy a poner allá para leer Oye, hoy día vamos a hacer una cosa muy muy rica, original Y yo les voy a dar distintos consejos Para que la transformen en distintas preparaciones Así que, atentos Vamos a hacer una torta de zapallo Bueno, va a ir con un relleno súper rico Que es solo a chilenier un poquitito Y con un frosting de queso crema ¿Y por qué esta torta de zapallo? Porque en Estados Unidos El cuarto jueves del mes de noviembre Se celebra Thanksgiving Que es el Día de Acción de Gracia Es una fiesta Que yo creo que es la fiesta más importante de Estados Unidos Es donde más viaja la gente A ver a su familia Es preciosa Yo viví en San Francisco Y me tocó participar con unos amigos Y es precioso Se parte como en un almuerzo alargado Que se alarga por muchísimo Se come como cerdo Así, uno queda así ¡Guas! Comen el pavo tradicional Y bueno, dentro de los postres Lo más Que lo que más se come Es la tarta de zapallo O el pumpkin pie Que ustedes pueden encontrar en Sabor USA La receta Y en mi blog también tengo una receta súper rica Porque a mi marido le fascina Pero quisimos hacer algo distinto hoy día Y es por eso que quisimos hacer esta torta Con un queque que va con zapallo Pero oye Si ustedes lo quieren hacer Por favor háganlo Porque nadie se va a dar cuenta que es zapallo Queda húmedo Queda exquisito Queda especiado Es como el queque es zanahoria Pero cambian la zanahoria por zapallo molido, cocido Que ahí miren, como este Lo cocinamos al agua Lo dejan estilando un poquitito en el colador Y lo molen Nada más Lo cocinan sin sal, sin nada ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día Así que nada Disfrutemos Como estoy solita Yo después voy a leer Si tienen alguna pregunta Acuérdense que yo voy a hacer la receta Pero después todo va a quedar en sabor USA Guardado y ellos van a hacer ahí Van a poner la receta Va a quedar guardado el video Para que lo vean todas las veces Que ustedes quieran verlo Hola a todos Oye ya Entonces ¿Qué les parece? ¿Qué partamos? Como siempre Antes de partir Tienen que tener su horno prendido Eso siempre es súper importante Y los moldes que van a usar Yo para la torta Ocupé unos moldes que tengo Estos tienen como 22 centímetros Yo tengo tres de estos moldecitos Idealmente Ojalá que hagan esta torta En dos moldes iguales Y hacen como la mitad del queque en uno Y la mitad del queque en otro Si no tienen Lo hacen en un molde más grande Y lo parten por la mitad Pero como es un queque igual Es como medio húmedo A mí me gusta Y se demora menos Hacerlo en dos moldes Si tienen ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hice? Como este no es desmontable Yo le puse Se me acabó el spray engrasante Así que le puse Mantequilla Y papel acá abajo ¿Ya? Y les voy a mostrar Bueno, ya lo tengo hecho Así que cuando lleguemos a la parte Que meto al horno Y sale esto Pero yo lo que voy a hacer ahora Que voy a hacer La mitad de la receta con ustedes Aunque yo les voy diciendo La receta completa Lo voy a transformar en quequitos ¿Ya? Así que vamos a partir Con nuestra receta Y lo mejor es que el queque Es demasiado fácil ¿Ya? ¿Cómo vamos a partir? Vamos a partir con harina Que son dos tazas de harina Vamos a juntar todos los secos ¿Ya? Las dos tazas de harina Vamos a juntar La media taza de harina de almendra La harina de almendra Que estoy ocupando Está de Kirland Aquí hay dos lugares Que pueden encontrar Estos formatos grandes Que por lo tanto Son más económicos Los pueden encontrar En Kioskla Y en Monopop.cl Ahí Sabor USA Les va a ir poniendo Los lugares Donde pueden conseguir Que a mí lo que me gusta Es que vienen En formato súper grande La harina de almendra Le da un sabor rico Y le da humedad al queque Pero si ustedes quieren Ocupar harina de avena También pueden reemplazar No hay ningún problema ¿Ya? Entonces voy a poner acá Mi Mi media taza De harina De almendras ¿Ya? Qué miedo Qué miedo Acuérdense Otro consejo importante Que estamos en época De polilla Idealmente Si ustedes pueden meter Esto en el freezer Lo mantienen En el freezer No se va a congelar Lo sacan antes Cuando lo pueden ocupar Entonces así No se le meten polillas Si no Traspasan esto Mejor a un pote De vidrio Mucho mejor Porque estamos En época de polillas Así que hay que tener Mucho cuidado Entonces Esta es la harina de almendra Que yo ocupé Entonces tengo Dos tazas de harina Una Media taza de harina De almendras Tengo Dos cucharaditas De polvos de hornear Y media cucharadita De bicarbonato de sodio Y creo que No Ah Y la canela Como no le vamos a poner canela En Estados Unidos Venden un Mira Estoy ocupando también De la misma marca Miren el pote Realmente Si a ustedes les gusta El olor a canela Y esa canela Especiada Esto Es demasiado rico Realmente Con esto Van a sentir Ese saborcito De repente Como medio picantito Es muy rico Bueno Le vamos a poner canela Ah Lo que estaba diciendo En Estados Unidos Venden Como un Un aliño Por decir Una especie Que ya juntan Como que le daban La especie Para el pumpkin pie Y que seguramente Tiene un poquito Más de especie De tener como Las que uno ocupa Para el pan de pasca Un poquito De repente De cardamomo De nuez moscada Así que Si a ustedes Le quieren poner más cosas Ni un problema Y ya se están imaginando Que este mismo quequito Si le ponen frutos secos Y le ponen algunos frutos No confitados A mi me gusta ponerle Damasco seco Y cranberries Pasa Y lo pueden transformar En un queque de navidad Súper, súper rico ¿Ya? Entonces Tengo mis secos Y ahora necesito Poner mis mojados O húmedos Acá Aquí tengo mi té Que no lo voy a ocupar Así que lo voy a pasar por acá Entonces ¿Qué tenemos por acá? Voy a buscar una cuchara Porque Entonces Por acá tenemos Aceite ¿Ya? Tenemos una taza de aceite ¿Qué aceite tienen que ocupar? Pueden ocupar aceite de canola Pueden ocupar aceite de maravilla Pueden ocupar Bueno, el aceite de oliva Si es suavecito El aceite que ustedes ocupen En su casa Es importante Que no dé mucho sabor Así que tiene que ser suavecito Entonces Vamos a poner Aceite Oye Me queda un poquito de polvo acá Así que Lo vamos a traspasar Vamos a poner ¿Dónde dejé? Los huevitos Ahí están los huevitos Vamos a poner Son cuatro huevos Los que se necesitan Acuérdense Yo estoy haciendo la mitad De la receta Si no voy a terminar Comiendo Aquí Mucho ¿Ya? Y vamos a poner Vamos a poner Un Te pones un segundo Que se me confundió Acá Es Media taza De azúcar Normal ¿Ya? Y vamos a ocupar Una taza De azúcar Rubia Aquí también Les quiero mostrar Este formato Que tienen En estas tiendas Kiosk Club Y El Momapop Que son súper grandes Este es un azúcar De caña Exquisita Así que vamos a poner Esperáme aquí Me quedo Azúcar acá Parece que el bowl Está medio mojado Y vamos a poner Nuestra taza De azúcar Rubia ¿Y qué nos va quedando? Nuestro ingrediente Más importante Y les puedo Prometer Ustedes saben Que yo No viento Que El zapallo Es delicioso Es suavecito No se nota Para los bañosos No se nota Pero le da Una humedad Increíble Al queque Entonces Al bizcocho Que vamos a ocupar Esto Vamos a ocupar Una taza y media De puré De zapallo Como les dije Lo cocinan En agüita A baño maría O hasta en microondas Lo pueden hacer Pero tiene que estar Blandito Y lo mueren Sin aliño Y que esté así Con esa consistencia Miren Lo voy a tirar Desde acá ¿Se fijan? Tiene su consistencia No es súper líquido Por eso Es importante Que le saquen Todo el agua ¿Qué zapallo Cúper? El zapallo Que quieran Todos quieran Ricos Ya Otra cosa También Aquí les dejo Un pequeño Sustitución Podrían ocupar En vez de De zapallo Podrían ocupar Zanahoria cocida También queda delicioso Pero como estamos acá Celebrando Nuestros Thanksgiving Para los que quieran Celebrarlo Que el zapallo Es como El hito Más importante Ya Y esto A mano Lo recuerden Bien Que quede bien Integrado Que no me haya faltado Nada Se mueren El olor a canela Que sale De esta canela Es deliciosa Se la vuelvo a mostrar Es deliciosa También Valvia Tiene una canela Exquisita Así que también Les dejo ese dato Porque también Es muy rica También pertenece A estos Grupos de empresas Que traen productos De sabor USA De los sabores De Estados Unidos ¿Ya? Miren ¿Se fijan? Esto va así nomás Mezcladito Y ahora ¿Qué hacemos? Lo juntamos Con nuestros Secos Y estamos listos Entonces ¿Qué cosas Les he dicho? Les he dicho Que pueden cambiar El zapallo Por zanahoria Número uno Esto Vamos a transformarlo En una torta Pero también Pueden hacer Quequitos Como voy a hacer Yo ahora Y quedan Deliciosos Y por último Les conté Y les dije Que esto Lo pueden transformar En un queque De navidad Maravilloso En esta altura Ustedes le agregan Nueces Le agregan Almendras Y queda súper rico ¿Por qué? ¿Por qué me gusta Este quequito? Porque es Lo encuentro Que es húmedo Es un queque Como bien sabrosito ¿Ya? Bien Estamos listos Con esto Les voy a mostrar La consistencia Una consistencia Una consistencia Más bien Líquida Sin ser líquida Y vamos a llenar Nuestros moldes Entonces Si lo ponen Vale de 22 centímetros Lo hacen en uno Nomás Y ahí Se va a demorar Más Yo lo Partiría Probando entre 45 y 50 minutos ¿Ya? Aquí 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 Me quedó uno Más chico que el otro Pero no importa Y Si quieren hacer Tiquitos Yo les diría Que están entre 20 y 25 minutos Que es lo que yo Voy a poner ahora A 180 Por si acaso Si no les había Entonces Espérenme un segundo Para ponerlo acá Lo voy a poner Los 25 minutos Y Les quiero mostrar Acuérdense que yo los hice En estos Aquí tengo el otro Porque ahora les voy a mostrar Que tengo los poquitos hechos Yo los hice en dos de estos Que tengo iguales Y Como se llama En el fondo Tienen 22 centímetros Y se me demoraron 35 minutos Vamos a sacar Todo esto Porque ahora Vamos a seguir Con esta receta Porque necesitamos Hacer un relleno Y una cubierta ¿Ya? Entonces Voy a traer Vamos a traer Primero que nada La máquina Porque vamos a hacer Una cubierta De Aquí la tengo Se me cae un molde Nada más que eso ¿Ya? Que nada terrible Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer La típica cubierta De queso crema Que ocupa mucho En Estados Unidos Que le viene súper bien Tanto al queque de zanahoria Como a este queque La receta original La rellenaban Con este Con este Con este Frosting o glaseado De queso crema Para mí Personalmente Es un poquito pesado Entonces Yo aquí viene Mi parte chilena Y quise Tratar de hacer Como Un relleno Como de Nueces de pecana Que les voy a mostrar Yo compro Porque me encantan Nueces de pecana Que también las compro En estos Yo No vienen En este frasco Yo las guardo En este frasco Vienen Pero son estas nueces Que son deliciosas Que también vienen En un formato grande Pero yo voy a ocupar Estas nueces de pecana Obvio que ustedes Pueden ocupar nueces Comunicorrientes Y las voy a mezclar Con manjar Y les voy a poner Un poquito De maple syrup Como para darle Un poco El sabor A este relleno Que hacen En el pecan pie Que No quise hacer Un relleno De pecan pie Porque ocupa También mucho El corn syrup Que cuesta conseguirlo Y Yo creo que es más sano El manjar Que el corn syrup Pero Tenenme que voy a recoger Estas moldes Que me tienen nerviosa Ya Entonces Como les dije Vamos a hacer El frosting De queso crema Pero solamente Lo vamos a poner En la cubierta Y como de relleno A esta torta Le vamos a hacer Una mezcla de manjar Con pecanas Que es muy rico Entonces vamos a partir Trayendo Nuestra torta Yo ya le di vuelta Uno de los moldes Y aquí tengo El otro Se fijan Yo le puse Un papelito acá Que se saca Aquí tengo Mi primer Mi primera torta Que yo la hice antes Para que ustedes No pudieran Esperar Por eso Preferí hacer Unos quiquitos Ahora ¿Ya? Vamos a hacer Nuestro relleno Nuestro relleno Básicamente son Una taza de nueces Yo voy a ocupar Las nueces de pecanas Que son exquisitas Y son súper sanas Y voy a ocupar Manjar Claro Aquí ya me fui el chancho No voy a ocupar Tanto manjar Sino que Quiero que quede Como más concentración De nueces Que de manjar ¿Ya? Entonces vamos a mezclar Acá Para este otro lado Y como les dije Esto lo agregué Ahora al final Porque no tenía No tenía Maple syrup Se me había acabado Pero pasé por el Kiosk Club Y compré esta Que es súper conveniente Porque Es muy tremenda Entonces le voy a poner Como una cucharada Un poco Para darle Ese saborcito Que tiene El Pecan Pie Como para hacerlo Más Al estilo USA Es un poquitito No más ¿Ya? Entonces ahora Ustedes mezclan esto Y Con esto Vamos a rellenar Nuestra tortita Y luego Le vamos a hacer El glaseado Arriba Y Espérenme un segundo Porque yo pedí Unas florcitas Que no me han traído ¿Ya? En el fondo Es un glaseado Esto es el invento Ustedes le podrían poner Solamente A lo mejor Si quieren Le podrían poner Solamente Frosting De este Que vamos a hacer Pero yo quería Darle un toque Rico Así como con harta Nueces de Pecan Y después cuando Se las coman Van a sentir Este Crujiente Delicioso Ah Importante Yo no remojo Este quequito Porque es súper Húmedo Miren Pucha A ver Déjenme acercarme Miren Es súper Húmedo Es cero seco ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene Tiene puré de zapallo Que le aporta humedad Y tiene la harina De almendras Entonces yo No remojo Este quequito Encuentro que no es necesario Y es por eso Que les he dado Todos estos Tips De que podrían Hacerlo como Queque Navideño No Y se mueren Les juro Que nada Así Estoy segura Que si ustedes Tienen niños Y les dicen Ay Comencé a usar Queque zapallo Les van a decir Que no Pero Les prometo Y ojalá Que se animen A hacerlo Porque es súper Súper rico Tiene un sabor Suavecito No Es exquisito Estoy toda 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 En betunar Con manjar Pero Aquí estamos Y Aquí Terminamos Y vamos a poner Voy a agarrar las manos Me van a tener que perdonar Dos segundos Pero nada Sigo aquí No me he ido Para poder Seguir Oye Y esto Yo le puse Se fijan Que es como Pero mi manjar Es bien durito Traten de conseguir El más duro Que encuentren Y si no encuentran El más durito Igual lindo Que se les chorree Un poco el manjar Voy a dar vuelta Mi molde Mi segundo molde Vamos a poner aquí Y yo quiero Voy a hacer Lo que se llama Como el Naked cake Quiero que se me vean Mis nueces ahí Fijan Y lo quiero Que no le voy a cubrir Bueno yo no soy Tan amante Como del frosting Como puro frosting De queso crema Porque además Tiene mantequilla Pero encuentro Que para arriba Que es exquisito Pero esto es al gusto El consumidor Si ustedes quieren ponerle Todo frosting Se lo ponen Entonces hagamos La cubierta O glacia O frosting Que vamos a ocupar Entonces ¿Qué necesitamos? No se caigan De voto Ni se vayan Con todos los ingredientes Que vamos a necesitar Estamos de fiesta Estamos celebrando Thanksgiving Porque es un frosting Que tiene Vamos a ocupar Un queso crema En el fondo A mi esquina A sobrar Porque este frosting Es para glacial Y para ponerle Por los lados ¿Ya? Yo no tengo ganas De ponerle por los lados Pero quiero enseñárselo Por completo Y después En lo que me sobre Le voy a poner A los quequitos Hoy me encantan Todas esas manitos Que ponen de ola Ya Entonces Tenemos Un queso crema Ya Ustedes me conocen Las que están acá Estoy ocupando Este de Green Bay Que me encanta Es de Como se llama Y como siempre les digo De buen precio Y es muy muy rico Así que esto Estoy tratando De abrirlo Pucha Me encantaría Poder Como interactuar Más con ustedes Pero no tengo Nada en que me ayude Esto de tener Adolescentes Y universitarias Muy ocupadas Pero bueno Oye Me ha costado esto Aquí sí Ya Que es importante acá Que su queso crema Lo hayan sacado Antes Y esté Blandito Ya Es súper importante Si se olvidó De sacarlo Y no tiene tiempo Esperarlo Puede meter Pero un pichitón Un pichitón Un pichitón Al Al microondas Pero muy poquitito No quiero que se súper derrite Pero pucha Siempre hay que tratar De organizarse Antes Y no ¿Cómo se llama? No Tratar de no olvidarse De lo que van a hacer Entonces Aquí vamos Entonces Tenemos un queso crema Y aquí tenemos 100 gramos De pantequilla Nada de cosas ¿Ya? Vamos a ponerle Un poquitito De canela Para que nos demos Este saborcito También Que queremos En la fiesta ¿Ya? Le pudiéramos poner Yo había puesto En la receta Vanilla Que ya va a salir En la receta Pero Ahora que ya tengo El maple syrup Le voy a poner Como saborcito Maple syrup Que igual encuentro Que le va a dar Un sabor exquisito Pero pueden ponerle Vanilla Sin ningún problema Entonces Aquí sí que necesitamos Batidora Entonces Vamos Yo estoy ocupando acá La liga Porque la tengo No porque sea necesario Si usted tiene La típica batidora Manual Con Con el ¿Cuál es la batidora? Eso ocupan Ya voy a meter un poquito de ruido Y voy a preguntar por una cosa En 32 segundos ¿Quién es la flor? ¿Ves? ¿Quién es la flor? ¿Ves? Oye ya ¿Y ahora? Y ahora Hay que empezar A Meter Azúcar Flor ¿Ya? ¿Cuánto azúcar flor? Son como 3 tazas Por eso les digo Es un glaseado Exquisito Pero es un glaseado Potente Pero Pucha Estamos de fiesta Como les dije Entonces aquí tienen La alternativa También Si quieren De repente Hacer un glaseado Con yogur Para bajarle un poquito Está todo perfecto Bien impresionante Uno dice Ay ¿Cómo va a entrar? 3 tazas de azúcar Entra Miren Ya me absorbió Todo Le podían poner Ralladura de naranja Que adquisito Como yo en este punto Más nueces Como un poquito Más Otoñal Por eso le puse Canela ¿Ya? Pero Entonces Y seguimos acá La van a ir llegando A poco Súper a poco Le puse más En la cuesta Y aquí Como les dije Esta cantidad Les alcanza Para cubrirla entera Y hasta Si quisieran Ponerle también Una papita Regadita Como de relleno Y no hacer Y ponerle unas nueces Así nomás Ni un problema Entonces Yo como le quiero poner Solamente arriba Lo voy a dejar Como le llaman Estos Estos queques Al aire libre Porque Quiero ponerle Menos Menos Relleno Porque Esto Y voy a dejar El resto Para los chiquitos Que van saliendo ¿Ya? Pero Para que sepan Que sale Harta cantidad ¿Ya? Bien Entonces Ya estamos Quiero probarlo Como están Voy a buscar Una cucharita Chiquitita Se fijan Que ya se mantiene No se cae Y vamos a probarlo Como está Un poquito Bien Te va a la cuchar Entonces Vamos Usted aquí Podrían hacerlo Como con una manga Podrían poner Una manga Pastelera Y hacer Cosito Yo la voy a poner Así Porque le quiero Poner flores Y le doy el toque Ya que estamos Acá con primavera Les voy a dar Su toque También Bueno Vamos a ponerle Un poquitito Acá Voy a sacar Mi espátula Como me gusta Se me olvidó Sacarla Antes Pero Aquí Aquí Mi espátulita Chiquitita Y entonces Le vamos A poner Aquí Se mueren Lo rica Que queda Esta tortita De zanahoria Con Yo le voy a poner Un buen frosting Acá Le voy a tirar Unas nueces De pecanas Arriba De decoración Y le quiero poner Yo lo quiero Como Ya como lo estoy Arviendo Así como lo estoy Dejando abierto Porque yo no lo quiero Le voy a poner Una buena cantidad Arriba de frosting Si ustedes Lo van a cubrir Lo van a cubrir Entero Lo hacen Más delgadito Pero Aquí Manda Que lo hace Entonces El resto Lo voy a guardar Aquí Entonces Háganle Muchas veces Queda súper bonito Si ustedes Con la misma cuchara Que están haciendo Le van a hacer Lo pescan Y lo tiran Para arriba Entonces Les hacen Unos pequeños moñitos Entonces Le vamos a poner Unas nueces De pecanas Las pueden poner Enteras Yo las voy a dejar Partiditas Acá Y voy a buscar Mis flores Para decorar Y tienen Una torta Deliciosa Como les dije Un bizcocho Súper fácil De hacer Que lo pueden Transformar En distintas cosas Ya voy a repetir Absolutamente Todo Y lo otro Es que voy a ir A mirar Para ver Si tienen Preguntas ¿Les parece? Estas Nueces Son Me pasa Que las encuentro Como más Guivianitas Como que encuentro Que Las otras Como que Como un poco De nueces Y me Como que Me quedo Hasta acá Me encantan Estas Dicen que son Súper sanos Así que Voy a buscar Dos Ahí Tengo Las florcitas Bonitas Bueno Estas son Flores De mi casa Son Comestibles Pero También Pueden poner Flores Que no son Comestibles Si Sin embargo Avisan Que ¿Cómo se llama? Que no se tienen Que comer Por si acaso ¿Ya? Yo le quise Poner esto Como igual Son naranjitas Con amarillo Encontré Que se veían A ver Súper bonitas Y Ponemos acá Y vamos a poner Aquí Ahí ¿Qué les parece? Tenemos nuestra Torta acá Miren Fijan Entonces Aquí tienen Varias opciones Como les dije Pueden tapar Si a ustedes les molesta A mi me encanta Esto que se ve El rellenito Que se ve Las nueces De pecanas Se fijan Que Se ve como No se ve como Manjar Porque le puse Muchas nueces De pecanas Entonces Y Le hice una decoración Así Miren El queque Es lo más húmedo Que hay No sé si se logra Cachar Pero es Es húmedo 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 Es muy muy rico Ojalá se animen A hacerlo Porque yo sé Porque si yo tengo Mañosos en la casa Y sé que dicen Ay Desapallo No No voy a comer Pero les juro Que es exquisito Suavecito Les diría Que hasta más rico Que el de El de sanador Y que es tan común Y que todo el mundo Come Es muy muy rico Atrévanse Y como ya también Estamos de fiesta Nosotros Como les dije Lo pueden transformar Súper fácil En un queque De navidad Sin ningún problema Entonces Vamos con la receta De nuevo Voy a ver si tienen preguntas Voy a ver si tienen preguntas Y después les digo Toda la receta de nuevo Pero igual acuérdense Que va a estar guardada La receta En sabor USA Chile ¿Cómo se llama? Va a ir Le ponen la receta Van a poner el video Y siempre Pueden volver a mí Si tienen alguna duda O consulta Yo feliz de responder siempre Voy a ver si tienen alguna Aprovechen de hacerla ya Ahora Porque Mirar para atrás Va a ser muy difícil Así que Si quieren preguntar ahora O calle para siempre No Parece que no Bueno ¿Qué preparamos? Porque Ah me tengo Sí Qué bueno Qué bueno Ángeles Que te gustó No Sí Oye El ángel Es la rey Ahí está Ángeles Vergara Que es otra Bloguera La reina Es queque Así que Ella me dijo Que si le tengo arco Es un orgullo Para mí Oye No Si queda exquisito Aquí lo transformamos En tortita Pero lo pueden hacer Como queque Como un incordiente Como lo hice yo Entonces Vamos de nuevo Con nuestra receta Del bizcocho Primero Les voy a leer Porque Entonces son Van a juntar Dos tazas de harina Media taza De harina de almendras Que yo les conté Que estoy ocupando De estos Que son de sabor USA Que pertenecen Estos de moma Pop Y de Kiss Club Que vienen Como en formatos grandes Entonces Dos tazas de harina Media taza De harina De almendras Dos cucharaditas De polvo de uñal Media cucharadita De bicarbonato De sodio Y canela Canela exquisita Esto Y eso lo guardan Y por otro lado Van a mezclar A mano Con un batidor Van a mezclar Cuatro huevos Una taza de aceite No vaya verde Cuatro huevos Una taza de azúcar rubia Media taza De azúcar normal Y una taza y media De puré de zapallo Lo mezclan Súper bien Y después juntan Ambas las preparaciones Yo lo puse en dos moldes De 22 centímetros Si no Lo van a tener que poner Uno más grande Y cortarlo Es más fácil hacerlo En dos distintos Y lo meten al horno Si lo van a hacer En dos moldes separados 35 minutos Si lo van a hacer Un molde más grande Yo lo voy a salir A chequear En los 45 minutos Como lo chequean Meten un palito Y este tiene que salir seco Listo El queque está Frío Antes de rellenarlo ¿Qué hicimos con el relleno? Juntamos Dos tercios Taza de manjar Con una taza De Yo ocupé Petanas Que las amo Con locura Este no es el pote Pero también son De Yo les estaba dando Ahí Donde compro Todo que viene En formato grande Miren que rico Y le puse un poquitito De miel De maple syrup Para darle ese toque Como que yo quiero De día de acción De gracia Y el frosting Hicimos Un queso crema De green bay Que ya se los he mostrado Que a mi me encanta Y pusimos Media taza Que son como 100 gramos De mantequilla Ambos A temperatura ambiente Para que estén blanditos Le pusimos Un poquito de canela Un poquito de maple syrup También Una cuchara Y una cuchara Y le agregamos Tres tazas De azúcar flor Y nos quedó Este frosting Mequisito Nada Y esto Ustedes Glacean su torta La pueden glacear Completamente Se fijan que yo puse Una buena cantidad De frosting arriba Pero lo pueden hacer Un poco más delgadito Para que les alcance Para todos lados Esta es mi Opción Para la gente Que quiera Participar En este Thanksgiving Que es Ya les digo Es el 25 de noviembre El jueves A mi me encanta No nació Como para dar las gracias Por la vida Nació porque Le daban gracias A todo Lo que le dio La tierra En este año De producciones Pero es súper lindo Yo creo que Se ha transformado En dar gracias En dar gracias Yo creo que es súper bonito Eso Así que nada Anímense a hacerlo Es muy muy rico Confíen en mi No tiene gusto A zapallo Si hay alguien Que no le gusta Porque piensa Que es una verdura No, es delicioso 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 Así que espero Que les haya gustado Mi alternativa De Aquí está Se los voy a mostrar De nuevo Ahí está Ay sí Vamos a hacer Galletas de Navidad Vamos a hacer Ya, ya Me están en la Ya, ya empecé Con la música De Navidad Así que el próximo Vez Aquí en Sabor USA El vivo Que vamos a hacer Viene navideño De todas maneras Así que para que estén atentos Acuérdense Que Sabor USA Hace Todas las semanas Un vivo Con distinta gente Yo soy siempre La segunda semana Del mes Así que para que me vean Y nada Vayan a meter Sabor USA Siempre poner recetas Súper buenas Consejos De todo Yo soy una fanática No solamente porque estoy acá con ellos Y les doy gracias Por estar con ellos Sino que también Nada Decirles Que ojalá se animen Vayan a seguir Vayan a ver Estas dos tiendas Que yo les he dado Bueno Y ahí pueden ver Todas las tiendas Que participan En Sabor USA Son todas Que traen productos De Estados Unidos Súper bueno Así que eso Danles un beso grande Ojalá que estén bien Voy a ver si tienen alguna Oye Sabor USA No me reten Me acaban de dar cuenta Que yo tengo Un delantal maravilloso Sabor USA Y no me lo puse Porque He corrido todo el día Así que Sabor USA De esos grandes No se enojen conmigo Tengo un delantal precioso Y qué pasó Es molido Es que no me saqué Este delantal En todo el día Eh ya A ver si tienen alguna Pregunta por ahí ¿Dónde compras? En Kiosk Club O Mono Eh Momapop Eh Es online ese Y súper bueno Tienen cosas exquisitas Bueno Ojo No se metan con los niños Porque hay una cantidad De dulces Entretenidos Que No va a salir Bien No Olvídese Es exquisito Yo ahora pasé a comprar El Ahora Viniendome para casa Y en Kiosk Club En muchas partes Eh Pasé a comprar esto Y terminamos con dulcecitos También Eh Para todos en la casa Así que nada Les dejo un besito grande Eh Si no tienen alguna Pregunta de la receta Eh No estoy viendo ninguna ¿Verdad esto? Eso Aquí está Kiosk Club Y Momapop Chile Los dos tienen productos Espectaculares Lo bueno que vienen En cantidades grandes Que de repente Claro Uno dice Oh Pero Pero si hay productos Que ustedes ocupan Con 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 mayor Eh Salen súper a cuenta Y lo otro que les digo Por ejemplo Esto Bueno yo tengo que ocupar Porque tengo un Un sin gluten En la casa Entonces siempre estoy Haciendo preparaciones O con avena sin gluten Que ocupo la de nuevo hogar Que es muy buena O Eh Hay una almendra Para hacer mis preparaciones Bueno esto tiene Algo de harina Eh Pero Les digo Esto lo tienen que guardar En el freezer O En un En un Frasco tapajito Para evitar En esta época Que hay Bueno ya Me voy Les dejo un beso Grande Eh Ay gracias Ojalá que se anime Es muy rica Nosotros aquí La vamos a disfrutar Ahora Y les dejo un besito Gracias por siempre Espérate Ah Yo siempre ocupo Mantequilla sin sal Es más Tengo acostumbrado A los niños A comer mantequilla sin sal Eh Siempre compro sin sal Pero Yo siempre digo Que Eh Si tú compras Solamente mantequilla con sal En tu casa Hazlo con ese Tampoco Lo importante es que Es que Por ejemplo Yo lo que hago Es generalmente La gente ocupa sal Para resaltar los sabores Que es súper bueno Yo tuve un problema De presión alta Y como que eliminé la sal Entonces En mis preparaciones Yo saqué la sal Eh Pero Entonces En mis preparaciones Si ocupas mantequilla con sal No va a haber ningún problema Así que Si es lo que tú ocupas No hay problema ¿Quién quiere flores? Quiero lo de las flores Tengo acá Sí Oye Así que nada Alguna otra pregunta Ojalá se animen A hacerla Porque realmente es rica Y acuérdense Que la receta Va a quedar guardada En Sabor USA Chile Vayan a seguirlo Porque realmente Tienen cosas súper entretenidas Suben Recetas Tienen un recetario por ahí Muy muy bueno Así que Nada Vayan para allá Y además Que ahí van a poner la receta Les dejo un beso grande Y me voy Eh Feliz Y la probemos El próximo mes acá Eh Con recetas navideñas Y gracias a Sabor USA Y no se enojen Porque no me puse el de la pan Eh Pero les dejo un besito grande Cuídense Y eso No había ningún detalle De la receta De la que era así Y ahí está hablando todo Beso grande Están mis muffins listos Nos vemos Y un besito grande Gracias por todo Chao Chau 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 Gracias.